¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me cuentas? ¿Y si acaso pide cuentas? No le digas la verdad No se lo digas a ella, que debo en la misma copa Que uso la misma roba, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que estoy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? No se lo digas a ella, que debo en la misma copa Que uso la misma roba, que debo en la misma copa No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que estoy triunfador No se lo digas a ella, que debo en la misma copa No se lo digas a ella, que debo en la misma copa Yo intenté quererte, pero fue en vano Lo siento mucho, pero aún la extraño Se me hace injusto que sigas conmigo No se, quizá podemos ser amigos Es que la amo y quiero regresar Y ya no puedo más fingir que soy feliz Mi corazón no pudo acostumbrarse a ti Mereces a alguien más que ocupe mi lugar Que pueda darte todo lo que no supe dar No se, quizá podemos ser amigos Mil motivos por amar tu corazón Sigo tu rastro con la arena que se desprendió No muy altas ya la luna pa' verte mi amor Vaya no soporto estar sin tu calor Sigo sufriendo por ser un simple perdedor Que sigue esperando en la entrada de tu corazón Abro mis alas que al caer se me desprendió Todas las esperanzas que mi alma perdió Ay amor, que dolores me dejaste en el corazón Conciencia no puede más Con llanto pide perdón Sin ti y sin nada Sin ti y sin nada me quedé arruinado Y perdido en bancarrota En bancarrota me dejó Tu amor fingidor No, no me importa El dinero ni lo material Que te puedo levantarme Si quiero Tú me dejaste sin ninguna ilusión Arrancaste mi corazón Entraudado y fracasado Te amo ¡Agrísimo! ¡Agrísimo! ¿Cómo aceptar tu despedida? Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida? Si no hay vida Si no hay vida Si te vas ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultar mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Y qué le digo al corazón? ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón? ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una vez más Como le digo que no estás Cuando ella publica que ella quiere novio Mi mente da vueltas, esta me ilusionó Si solo supiera cuanto me interesa Que a veces no duermo por pensar en ella Que muero de ganas por robarle un beso Pero no he podido quitarme este miedo Todavía no sabe que me vuelve loco Que le he dado like a todita sus fotos Que se dé memoria lo que a ella le gusta Pero si le digo tal vez si se asusta Todavía no sabe cuanto yo la quiero Si la veo con alguien me muero de celos Le he tenido frente pero no me animo A pedirle un día que salga conmigo Todavía no sabe Que solo con verdad Hasta pierdo el piso Dile que si no supo amarte Dile que si su sentimiento es porque aún te amo Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amor Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío Porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrá en adelante que olvidarse de ti ¿Por qué no le dices de una vez por dos? Que no le dices que ya no lo quieres que acabó el cariño Que no sientes nada Que al sentir sus besos piensas en los míos Que tú ya eres mía Que me encuentras todo y en el hay vacío Que tu cuerpo es mío Que no te estremeces al verlo encendido ¿Por qué no le dices que no soy tu amigo? Que en la madrugada mientras duermen juntos Tú sueñas conmigo ¿Por qué no le cuentas que yo soy tu abrigo? Que buscas mis brazos cuando sientes ganas ¿Por qué no le dices de una vez por dos? Que no le dices que no soy tu abrigo Que no le dices que no soy tu abrigo Si no me dices te amo ¿De qué me sirve un te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante? Que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con él hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama Ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin sanidad Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía Música Me dijeron que andas diciendo que vas a dejar en él Que me vas a olvidar, que no me vas a extrañar Que no te hace falta nadie Me dijeron que andas diciendo que ya no me quieres Que no vas a regresar, que me vas a hacer llorar Que por mi nada sientes Pero no, no será tan fácil Encontrar un amor que te dé lo que digo Que te ame bastante No será tan fácil Olvidar mi beso es tu primera vez No podrás olvidarme Nadie podrá borrar mis huellas de tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes no me olvidarás Me llevas en la sangre Yo siempre sirve tu necesidad Y aunque quieras engañarme Diciendo que nunca me amaste No será tan fácil Música Relámpago Música Esta vez perdí, no lo voy a negar Música Me entregué todo de mí, ahora no hay marcha atrás Música Si una vez que ofendí mil disculpas Pido ya no era mi intención Música Solo quise amar Música Solo quise amar Música Esta vez lloré, no la comprendí Música Esta vez soñé, luego la perdí Música Me entregué todo de mí, no supe más decir Sin querer yo entendí Música Sé que no volverás Que no me perdonarás Que le diré al corazón Cuando pregunte por ti Y vea que no estás aquí Para salvar mi dolor Música Pero ya decidí Música Quedarme con el dolor Partiendo el corazón Que me dejó tu amor Música Por no saber amar Música Tal vez Un día podré arrancarte Para siempre Música Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Todo esto pase Pero hoy hoy Mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdería Si le faltas Tú Tal vez Todo esto pase Pero hoy Y mi corazón en ti ya no sabrá latir, se moriría si le faltas tú, tal vez Cuando me preguntas cuánto te amo, no hay yo la respuesta para explicarlo Mi amor para ti es tan sublime, que todo es nada para decirte De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace insuficiente, pues yo sé que mi cariño, es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada, de porque en mi corazón ya no cabe tanto amor Cuánto tiempo sufriendo, me he preguntado si tu vida ya es completa Si no te atrapa el pasado y me recuerdas, o si te llevan mis memorias a buscarme en algún instante Yo cuando lloras, solo quiero que sepas, que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos, los que me llevan a extrañarte Ya no quiero recordarte y es por eso, porque he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos, las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte, que las heridas de tu odio son infurables No existe nada que hoy pueda arremendarme, los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte, antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme, antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte, me volveré a ir llorando Jamás se imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte, por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Ayúdame No sabes que desde ese tiempo eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso, sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo doro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Au- foundation Que te marca En el mundo Ese es un cuento Que te encuentro sin aún amarte Que te encuentro sin aún no Porque yo no me guste Lo hace si no te cansar Estaba sin aún amarte O hay, pero yo no me guste No, no me guste No va, pero yo no puedo Por tanto Pse Que te guste Ayúdame mi amigo estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado que le hago mucha falta Solo tengo derecho de lastimar a una ilusión Y es la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Y ya no mereces que sigas vingiendo Es una locura este maldito juego Y es la verdad que ya no puedes cascar No tengo valor para decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Será lo mejor tendrá que agradecerlo Oh, 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 oh Música Eres tú, el gran amor, que no quiero borrar nunca de mi mente Vive en mí, muy dentro de mí, todo el cariño que me das y me enloquece Mirar tus lindos ojos, tocar tu linda cara, sentir tu hermoso cuerpo junto a mí en la madrugada Pensar tus labios rojos, acariciar tu pelo, eres como un regalo que me ha caído del cielo Que bien, me hizo haber hecho el amor contigo, pues fue delicioso tu sabor Disfruté la dulzura de tu cuerpo, disfruté tu sensual intimidad Eres una delicia del amor, ternura y confusión combinan tu especial sabor Eres una delicia del placer, cuando te siento herder, perdida y vuelta en mi piel Música Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti Confieso, que iguales que aquellas, ya no escucharás Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Si mañana me encuentras, tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazle la cuenta, que para ti no soy aquel Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Y entonces llorarás Y de mí, te acordarás Regalame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De que necesitaste para caminar Tu pan de cada día, como tu fortuna Como te me entregaste, besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Mante y natural, como lo puedes ver También así es mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Va abrazándome y abrazándote Quedas para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Música Música Sí, aún te extraño Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Música Sí, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Música Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente volvieras Música Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado Tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Música Ya no sé que se ha hundido En la tristeza Que llevo metida Aquí en mi cabeza Igual que nada En medio de mi cielo Y me estoy atando De extrañarte tanto Siento que los días Están alargando Porque de ti Nada me vuelvo a saber Yo quisiera Que se me pasara el tiempo Para que te fueras De mis pensamientos Pero me doy cuenta Que ya nada puedo hacer Estás en mi mente Tú siempre en mi mente Demasiadas horas al día El sueño despierto Y en todo momento Me acuerdo de ti A cada segundo Mientras quiera el mundo Ni un instante Tú te me olvidas Son demasiadas las horas al día Que yo pienso en ti Música Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Vivo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más mi hijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose Y no le importó Buscar el doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena murió Y lo busqué Con la expectativa Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo Que no dijo adiós Es más mi hijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar el doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena murió Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar el doctor O alguna curación O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena murió Y lo busqué Y encontré Desangrándose No le importó Buscar el doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena De pena Murió Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Este amor Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde Para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si sientes ganas De continuar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que en vela Solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Y hoy nuevamente Sonrío Porque estás aquí Mira No siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Eso Ya Es obsesión 2020 Vámonos Dices que no Dices que no Vas a volver Dices que ayer Traeba ese aroma En toda mi piel Voy a decir que no Dices que yo voy a perder Dices que bien Sientes que te dejé de querer Voy a decir que no Voy a decir que no Sigo Pensando solo en ti Y tú pensando así Dices que este es el fin Y Dices que hay a cada quien Por su camino Yo muero lentamente Si te vas de aquí Oh sí Juntos para siempre Es lo que prometimos Ahora no me salgas Que te quieres ir Y tú No vas a ninguno Desde que tú te fuiste Y yo No vivo en paz Nadie ha podido Ni podrá Ocupar tu lugar Sé que tú te fuiste Y yo No soy feliz Nada me importa Solo vivo Por vivir Porque yo sigo esperando Tu regreso Día con día Con amor Yo te recuerdo Yo te recuerdo Porque aún sigo llorando Por ti Porque aún sigo esperándote A ti Nadie y nadie Me hará olvidarte Porque tú siempre Vivirás en mí Sigo apelado Sigo apelado A tu dulce recuerdo Regresa pronto Con ansia Te espero Quiero sentir El calor De tus besos Amor Música Música Desde que tú te fuiste y yo no vivo en paz Nadie ha podido ni podrá ocupar tu lugar Desde que tú te fuiste y yo no soy feliz Nada me importa, solo vivo por vivir Porque yo sigo esperando tu regreso Día con día con amor yo te recuerdo Porque aún sigo llorando por ti Porque aún sigo esperándote aquí Nada ni nadie me hará olvidar en ti Porque tú siempre vivirás en mí Sigo aferrando a tu dulce recuerdo Regresa pronto con ansia te espero Quiero sentir el calor de tus besos Amor Música 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 Música